Buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Noticias Telemedellín. A continuación, las principales noticias del día de la ciudad, la región y el país. Y en las últimas horas se produjo un temblor de un poco más de 4 grados en la escala de Richter, en el sector de Bello, con el epicentro, en el municipio de Bello. Creo que esta es la prueba reina, ¿cierto? Digamos que leer teleprompter es una habilidad fundamental, si no es la más importante para uno como periodista. Y bueno, si toca improvisar, también toca explotar esa habilidad que también nos la enseñan siempre.